Con la unidad móvil acá en la Plaza Mitre, estamos llevando adelante la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y poliomielitis, una campaña nacional que se inició el 1 de septiembre y va a estar hasta el 30 de octubre a disponibilidad de los vecinos. Es una campaña muy relevante porque Argentina está libre de estas tres enfermedades y la idea es que continúe. A partir del Mundial de Brasil, que es un encuentro de culturas, se transmiten enfermedades al resto de los países. Entonces, esta campaña apunta a evitar que reingresen estos virus y que generan estas enfermedades bastante significativas en la salud materno-infantil. Entonces, estamos convocando a niños de 1 a 4 años para que se vacunen contra la poliomielitis, sarampión y rubiola. Con esto apuntamos a bajar la mortalidad infantil, a detectar y hacer prevención de enfermedades prevalentes como hipertensión, diabetes, hacer concientización del VIHC de enfermedades de transmisión sexual, tenemos un programa para esto y realmente nos ha dado un resultado espectacular. Sé que la enfermedad está controlada a nivel nacional, pero no está mal reforzar para seguir controlando. Muy bueno, es la primera vez que venimos. De hecho, nos avisó un amigo y vino bárbaro para no, digamos, cortar el horario de la semana habitual. Y bueno, vine a ver la campaña esta de vacunación que me parece bárbaro, súper. Y bueno, a vacunar a Tadeo contra el sarampión. Esta campaña continúa en todos los vacunatorios disponibles del distrito. Nosotros tenemos una buena cantidad de vacunatorios en los centros de salud y en casco céntrico. Y a través de la política de vacunación en terreno, en vía pública, con la unidad sanitaria móvil o la CARPA eventualmente.